Bueno chicos, bienvenidos de Wetai canal, hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Mines Arfi, chicos, segundo episodio, estoy aquí con Renato Hola Renato se llama Cargando, ya ni que te colocaste bolivoco, que la verdad que espectacular el link, la verdad, 60 FPS, vamos ahí, que tenía que ver Chicos, este segundo episodio voy a meter a Renato a la serie y también al suscriptor que haya ganado el sorteo No sé quién ha ganado, capaz que para el principio del video ya lo habré mencionado, pero en este momento no lo he grabado Y puede ser que cuando esté editando el video ya lo haya grabado y lo mencione Pero bueno, tal, la verdad chicos, agradezco porque vi el apoyo que dieron en el episodio anterior, agradezco en serio de corazón Pero cuando me, estuve dormido solamente unas horas después de haber publicado el episodio Y se me, me llegó un comentario, bueno después de haber despertado o no, voy a estar dormido ahí agarrando el celular, viste, alto sonámbulo Y qué pasa, por el caso, acabo de ver en el celular una notificación de un usuario que me dijo esto Dislike, está re fea la serie de tu canal, no me gusta nada y encima no sabes editar No sé por qué te haces youtuber si nadie te apoyará Mira niño, chupame la pija un rato boludo, a mí qué me importa si la gente no me va a apoyar o no me va a apoyar Yo voy a subir lo que yo quiero porque se me canta el ojeteñeri, punto Si no te gusta mi canal, andate a la mierda y yo no sé para qué me sigues viendo si no te gusta el canal Es que te estás quemando solo, en fin Y a la gente que le guste, pues mira, le regalo mi corazoncito y mi confianza Y que disfrutes acá porque Renato está en la serie y tú no Arre, arre sobre este Bueno, en fin, por ahora, lo que hemos hecho afuera de cámaras, tal y como mencioné Hemos sacado la isla, bueno, la isla de arena, la isla actual en la que, bueno, en la que nací Justamente acá, cuando creé la isla, bueno, la isla que ya vine por defecto, pues ya la he quitado Y hemos hecho la idea que yo he tenido Entonces, por ahora, ha quedado algo así Hemos hecho esto de cuarzo, el centro de agua Pero no solamente va a ser este único centro, sino que va a haber una plataforma que va a estar por encima de esta Y va a haber otro piso de agua que va a caer justamente en el mismo molde de este lugar No sé si me voy a ir explicando El caso, esto lo hemos hecho de cuarzo Pero este tipo de cuarzo, que no lo he comprado con el dinero, ni mío, ni de Renato Sino que lo he aprovechado con mi otra cuenta Y sé que he dicho que no me iba a guiviar de la cuenta de Sarfi a esta nueva Es lo que no he hecho Solamente que he hecho ya las cosas de una sola vez Más rápido y tenerlo todo a la mano Y darme cup y comprarme ya Con la cuenta mía de Sarfi, ya tenerlo todo construido Y preparado para el siguiente episodio Pero como no lo hemos preparado por el caso de que Iba a comprar esmeralda para hacer el suelo Y yo dije, ¿con qué plata? Iba a utilizar la de Sarfi Y eso significa que me iba a guiviar Me iba a guiviar el dinero a esta cuenta O si no iba a aprovechar los materiales de la cuenta de Sarfi Y me le iba a pasar a esta Lo cual es ilegal En mi caso, no es ilegal el del servidor Ilegal Porque parece que no respeto las leyes de Skylo ¿Qué vamos a hacer? Que Renato En la cuenta de Sarfi Por error yo le di un millón de dinero Y bueno Eso no lo tome en cuenta Pero ya que lo tiene Vamos a aprovecharlo Vamos a comprar piedra Y vamos a hacer el suelo de piedra Y luego en un futuro Cuando tengamos algo de tiempo Pues vamos a cambiar todo el suelo de piedra Por esmeralda Para así ya subir el nivel de la isla Y hablando de nivel Vamos, menos 3 de nivel ¿Qué te parece? Sí Mirá Si colocas y stop Salimos primero, ¿sabes? Si salimos y stop Salgo yo, primo Oye, sí Nadie pasa Renato Y el Sarfi ahí en primer lugar Bueno, no pasa nada Si te animas a comprar piedra Tengo 380 pesos Para que tenga en cuenta 380 Me lo gasté En otra cosa Que ni me acuerdo En qué me lo habré gastado Vamos, Ako ¿No será mucha piedra? No, sí Demasiadas Creo que no nos alcanza Ya se me gastó la piedra Está loco Pero cuando vos quieras Ahí va ¿Cuándo me viste? 5 de piedra Vamos Te di un millón, eh Que no se note Aparte, chicos Si quieren el paquete de texturas Pues ya saben Que en la descripción Lo voy a dejar Es el Obos Rustic Ahí para que lo vayan Buscando ahí Obos Rustic Redemption Es el que estoy utilizando Es el que estoy utilizando Es un stack de piedra Con chulo ¿Cómo compro piedra? No, sí, digo ¿Me diste 8? Bueno, 9 Creo No voy a decir 9 En total Me preguntan al privado Loco ¿Tenés novia? Me dicen En el chat Mi novia es Renato Me acompaña en todos los días Le rompo el culo Todas las noches ¡Ah! Espera, espera Tengo una mejor idea ¿Qué cosa? Pa' decirle ¡Heló! ¡No me deja! ¡Uy, no! Me caí Acá me tengo que dar Acá que tengo que tener en cuenta Que no tengo el Fly Así que No me entiendo que hay ¿Cuántos vamos? ¡15 niveles! ¡Bam! ¡15 niveles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vos no tenés rango acá, no? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y encima que me preguntan ¿Quién quiere tener saludos en el episodio? Voy a ir preguntando ahí Un sitio para UltraGanzo Un salito para Carga Cargando, mirá Que estará Un salito para Gael Un salito para Dave No, no Dave no lo digo Me trolle a caer, eh Bueno Seguramente apretaste WS El espacio para volar Y no tenías rango Sí, sí, sí Ahí va Perfecto Vamos ahí aumentando Chicos Esto es lo que voy haciendo Chicos, fuera de cámara Con Renato, ¿no? Que si no, que Reforro el pie No lo mencionaba A ver Bueno, tengo que tener en cuenta De que no sé cuál es El nivel que me da Porque O sea, acabo de Acabo de descubrir un pequeño bug Con la cuenta mía de Sarfi Con el tema del Vanish Y luego te voy a mostrar Porque creo que voy a hacer Un episodio Molestando a sus lectores solamente Y va a estar Bastante increíble Después te explico Igual, sé que es ilegal El tema de aprovechar bugs Pero no es un bug Que vos decís Va, mirá Se está guiando O está haciendo algo Que no tendrá que abrir Es un bug Que Divertido Es un bug divertido Luego lo voy a mostrar Luego lo muestro Si tengo tiempo Lo muestro Y queda divertido Porque aunque Este mal Este mal No se podría hacer Por aguantar Tampoco es Una gran cosa Que ustedes dicen Bueno, mientras vayamos Uniendo a todo esto Vamos haciéndolo De esta manera Bueno Me vuelvo a caer Bueno Ahí tenemos este Este piso Y luego lo vamos uniendo Y luego no sé Qué construcción Digan en los comentarios Qué tipo de construcción Quieren que hagamos Si quieren que hagamos Yo que sé Una granja O lo que sea Primero Lo primero Hay que hacer algo básico Lo primero que yo haría Sería Una granja De comida Por el hecho De que estamos perdiendo comida Y no tenemos para alimentarnos Con barrafito O lo que hago Y Bueno, eso es mi caso No tengo pa' eso Hola Elige Una de estas tres ¿Cuál crees esta parte? Esta 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 Bueno, dale Se tira La buena la tira Qué bien Vamos tapando Dale ¿Cómo está la caída? La buena de abajo Media hora Media hora Estuve Colocando bloque Por bloque En serio Loco En serio Por favor Y Renato Renato está allá Sin nada que hacer Tranqui Creo que se fue a comer Me dijo La verdad Renato Muchísimas gracias Te agradezco Que yo Me tuve que encargarte Todo esto Durante casi Cuarenta minutos Loco Ah Y vuelves A buenas horas A buenas horas A buenas horas Si Si eh Si Bueno A ver A lo que vamos a hacer Capaz En este momento Lo que voy a hacer Que me tuve que comprar Todo el inventario De piedra Loco Voy a comprar solamente Esto y esto Y voy a hacer Una pequeña granja Por acá Algo Algo Chica Tampoco ¿Eh? Hola ¿Cómo estuvo la comida? Ahí Bien Bien ¿Me vienes? ¿Qué tal? Me encantó muchísimo Cuando me dejaste a retirar ¿Te encantó el suelo? Mira Me tomo cuarenta minutos Bledo ¿Eh? A ver Neee Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora Lo que solamente Quiero dejar Ya hecho Esto Voy a terminar Esta parte Que va a ser Esta mini granja Pero no tenés que gastar La plata Porque en algún momento Se nos va a ir Con el nivel De 9000 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 Poné barra de level Volé a ver Cuanto nivel De 9000 Madre mía 51 Bien Ahora hay que colocar agua A ver si Logro hacer una Ah Pensé que era una asada Esto Bien Ah Yo tengo un arco Acabo de matar un esqueleto Y me di un arco Ay no tengo flecha A ver Necesito Una asada Listo Ahora Logro conseguido Ya hemos hecho un logro Bien El agua Ah Listo La vas colocando vos Item shop Si Hay patatas Hay patatas Acá No Si Patatas Si Compro dos stacks Y acá tengo la asada Para el siguiente episodio Esto ya debería estar hecho Ahí va Nuestra granja Perfecto Chifla eh Chifla Vamos Si se ve que no se escucha en el video Que Se ve que en tus chiflíos no se escucha ¿En qué? ¿Qué? Tus chiflíos se reescuchan ¿Mis flicks? Tus chiflíos ¿Qué es? Bueno Tus silbidos Ah Ok 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 No sé como le dicen allá O chiflar O silbar Bien Mientras eso va creciendo Tengo un stack acá Esto lo voy a tapar Para que No se velo por fuera Ahí va ¿Eh? ¿Qué tal es? Perfecto Listo Me cago en stack acá más Los 51 niveles Se van a convertir en un millón Se van a convertir en un millón Dentro de un futuro Vete a saber en qué episodio será Con el integrante capaz que Si el integrante no la caga Episodio 3 Nos grispea en la vida Faltaba Por favor que me dé la asada Por favor que me dé la asada Bien Me dio Me dio Me dio Episodio 3 Nos grispea en la isla Su escritor no grispea en la isla Cuarto episodio Expulsando Entregarante Ya quedaron las plantaciones Bien Ahí quedó Por mí que le agarre luz Y ahora hay que ser miniatura Dale vos, subí ahí A ver cómo le agarramos Vamos a ver cómo le hacemos Ahí va Esto ahí Tepiate Pon esos dos bloques debajo Así ya eso queda bonito Y no queda como Bueno Barra TP Y te acepto Cargando Ahí va Y miniatura Hecha Ponete de frente Listo Así que bueno chicos Aquí me despido Espero que les haya gustado Tercer episodio Ya saben que el integrante Más está con nosotros Y si no se conecta Pues vamos a ser nosotros dos Así que Acá me despido Un abrazo Y adiós Que ando Cansado mal Si Si Ok Ok Ok